Danza Kuduro Andando arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu escalera? Y ese fuego que quema por dentro y esto te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro